Por ahí va Italia, con él seguido acá Y con los que voy pasando yo Si saben dónde está Italia, está llegando Si saben dónde está Italia, está llegando Y por qué preguntándolo Por ahí va Italia, está llegando Desde la barra del peor del peor del peor del peor Seguiré buscando por esas tierras tan bellas Desde el ciclo web 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 Se pierna, ya no creo Con el ciclo web web Y ya no sé bien Gracias por ver el video.